Hola, soy Andrés de ABC Supervivencia y en este vídeo os voy a enseñar el cuchillo Tanigua, de la marca Ruiz. Os digo primero un poco las características y después pasamos a hacer las pruebas. Bueno, pues este es el cuchillo, como veis la funda es de cordura, es una funda muy simple pero que cumple muy bien su función, sujeta bien el cuchillo, es resistente, tiene aquí el pasador para el cinturón ni muy grande ni muy pequeño, tamaño justo, y tiene otros dos pasadores para poner el cuchillo de forma horizontal pasando el cinturón por dentro de estos pasadores, y nada, pues, lo dicho, el cuchillo no se mueve nada, es imposible que se salga, y luego que os digo, una funda simple pero que cumple bien su función, yo creo que para este cuchillo es perfecta. El cuchillo, como veis, es de acero inox, 7cr17mov, con una dureza de hcr entre 58 y 60. El mango es de goma anatómico, se agarra muy bien, tiene una marca para cada dedo, y se agarra muy muy bien, es imposible que se mueve, llena mucho la mano, con lo cual se sujeta muy bien, y es anti-eslizante totalmente, vamos, es imposible que se salga. Tiene aquí atrás un pasador para un cordón fiador, y tiene muy buen grip. La hoja tiene 12,3 centímetros, y 5 milímetros de espesor, es un cuchillo bastante grueso, el mango mide 12,5 centímetros, con lo que da un total de 24,8 centímetros, una medida perfecta, tanto para hacer trabajo fino, como para machetear, como para hacer batonin, es un cuchillo perfecto para hacer bootcraft, su rupturismo, vamos, yo creo que es un buen cuchillo, no es de hoja enteriza, la hoja llega más o menos hasta mitad del mango, pero no se mueve nada, vamos, a ver, yo creo que está muy bien hecho, para que precisamente no se mueva, ah, y otra cosa que se me olvidaba, es que el filo viene muy afilado, está casi para afeitar, y el vaciado es cóncavo, pues bueno, yo creo que ya lo he dicho todo, vamos a pasar, a hacer unas probillas, la primera prueba, va a ser la de batonin, esto es una rama de encina, no es muy gorda, pero es de encina, que es muy dura, y tiene algún quebronudo, así que yo creo, que le va a poner a prueba, suficientemente bien, vamos a poner aquí, aquí, vamos con transporte, vamos con carla, perfectamente, sin ningún problema, Pero entre el filo tan bueno que tiene y el vaciado cóncavo que va abriendo la madera Pues es perfecto, vamos, trabaja muy bien Llevo yo ya casi una semana con él Le he metido bastante caña y el filo no se mueve para nada Está perfectamente Y ya veis que se puede batonear tanto una rama gorda como filitas Se pueden sacar aquí unas filitas muy buenas para encender fuego o lo que sea Vamos, que con este filo va perfectamente Perfectamente lo he dicho Así que esta prueba la he superado perfectamente Ahora voy a hacer un poco de batonim aquí con el bastón A ver que tal Va Pues muy bien Me come la madera literalmente Ya está Tiene muy buen filo Ahora voy a hacer un poquito de trabajo fino Con estas mismas astillas que he sacado de la encina de antes A ver Bueno Ya veis que tajada de una vez El filo es excepcional Una punta bien aguda Como saca madera Sin ninguna esfuerza Yo creo que el trabajo fino es el punto fuerte de este cuchillo Con este afilado que tiene Y retiene muy bien el filo Porque ya os digo He estado macheteando, batoneando Trabajo fino con un montón de maderas Y maderas duras En fina, roble y esto Y sigue teniendo el mismo filo que el primer día Voy a probar a hacer una muesca aquí Ahí está La muesca Ya ves de tres tajadas Una muesca muy decente Trabaja perfectamente Bueno, pues ya veis que esta prueba también ha superado perfectamente Como última prueba Voy a cortar esta soga Para demostrar que los filos lisos Cuando están bien afilados También pueden cortar fibra perfectamente Y ya está Y también el cuchillo se agarra al revés con el filo hacia arriba perfectamente Y ahora está muy bien a la mano Ya está También aquí cortado Es un cuchillo, yo os digo, perfecto para salir al campo Para hacer trabajos, tanto trabajo duro o trabajo fino Un buen cuchillo, un buen cuchillo Creo que cada uno ahí ya opine Pero yo creo, yo que he tenido en la mano Creo que es un buen cuchillo Bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda Si estáis buscando un cuchillo para salir al campo Así que bueno, ya sabéis mi opinión Y lo que pienso de este cuchillo Así que hasta el próximo vídeo ¡Gracias!